Para eso del amor yo tengo buena suerte, donde quiera que voy a mi me siguen las mujeres Pero como yo soy un tiburón enamorado, juro que ni una chica a mi se me ha escapado Si toco en una fiesta y vuelve vestidito, enseguida las chavas me apagan el ojito Si toco en una fiesta y vuelve vestidito, enseguida la chava me apaga el ojito Me gustan las morenas, me gustan las güeritas, no importa que esté placa o pasada de gordita Me gustan las morenas, me gustan las güeritas, no importa que esté placa o pasada de gordita Me muerdo por aquí, me muerdo por acá, yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás Me muerdo por aquí, me muerdo por acá, con este tiburón te quedas tú a bailar Me muerdo por aquí, me muerdo por acá Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás Me muerdo por aquí, me muerdo por acá Con este tiburón te quedas tú a bailar Y con todo el pavor El tiburón Me muerdo por aquí, me muerdo por acá Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás Me muerdo por aquí, me muerdo por acá Con este tiburón te quedas tú a bailar Me muerdo por aquí, me muerdo por acá Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás Me muerdo por aquí, me muerdo por acá Con este tiburón te quedas tú a bailar Y es el tiburón enamorado Me muerdo por aquí, me muerdo por acá Yo muerdo por delante, yo muerdo por detrás Me muerdo por aquí, me muerdo por acá Con este tiburón te quedas a bailar Me muerdo por aquí, me muerdo por acá También las chaparritas me gusta saborear Me muerdo por aquí, me muerdo por acá Con este tiburón te quedas a bailar Me muerdo por aquí, me muerdo por acá